...de trabajo social de la querida cantante Carla Canora y en la siguiente nota le contamos más sobre este evento Por su compromiso con la sociedad, la cantante Carla Canora fue nombrada embajadora de buena voluntad de UNICEF en un evento especial UNICEF reconoce no solamente el talento de artistas además de ese talento que tienen ponen a disposición de su público su compromiso hacia causas sociales Además, presentó la campaña de lactancia materna que ella apoya La campaña se llama Tu leche es amor y yo soy la vocera, quiero seguir diciéndote a ti que no olvides que estés consciente de que tu leche es amor y es la vida que le estás dando a tu hijo En esta gala, la intérprete también mostró su nuevo tema Mi pequeño y tierno amor que escribió con frases que recogió de varias mujeres Se hizo una canción hermosísima que cada vez que la escucho se me eriza el cuerpo porque esa es la verdad del sentimiento de una madre y de lo que queremos para nuestros hijos Carla forma parte del equipo de UNICEF y ahora más que nunca deberá alzar su voz por quienes más lo necesitan